28 años lleva Palacio de Canedo elaborando el Samprada blanco y rosado con las variedades Chardonnay, Godello y Mencia, que empezó a recoger por la parcela de hectárea y media que tiene enfrente de la bodega. Así arrancó la vendimia en la comarca del Bierzo con uvas que entrarán con un punto distinto de maduración. Estos vinos bases que cogemos ahora buscando poco a graduación alcohólica, que la situamos entre 10 y medio a 11 grados, después hay que volverlos a refermentar en la botella. Y esa graduación alcohólica que inicialmente es baja la elevamos en la botella. El Palacio de Canedo recolectará sobre 15.000 kilos de variedades blancas y 12.000 de Mencia, en agricultura ecológica, culminando un año en el que el Mildio les dio una tregua, pero en el que se batieron con el oidio. Pues nos han complicado mucho, porque no tenemos medios con qué combatirlo. Lo único que nos queda es tratar de preparar la planta para fortalecerla y que luche contra la enfermedad. La bodega prevé la elaboración de 17.000 botellas de espumoso blanco y 10.000 de rosado, en donde la uva Godello deja su sello. Hay que meterle un poco de aceite, hay que meterle un poco de alegría. Esta primera vendimia tendrá continuidad sobre el 10 de septiembre con la recogida de la Mencia para la elaboración de vinos con denominación de origen.